la Universidad Rafael Belloso Chacín, creada el 5 de octubre de 1989 con la visión de ser una universidad privada de referencia para el mundo. URBE hoy cuenta con las facultades de Ingeniería, Ciencias Administrativas, Ciencias de la Informática, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Políticas que suman 11 escuelas. URBE también cuenta con programas de maestrías, doctorados y especializaciones. Posterior a su ingreso definitivo a la superautopista de la información, con la puesta en funcionamiento de Internet, URBE dio un gran paso de avance tecnológico educativo con la creación de los estudios a distancia basados en una plataforma tecnológica que acopla todos los elementos de uso de la red mundial. Hoy, 60.000 metros cuadrados de construcción brindan una excelente infraestructura para la preparación de su alumnado. Esta incluye 7 bloques que se traducen en 168 aulas con capacidad para 11.800 personas por turno. Una biblioteca con la mejor colección bibliográfica del Estado a nivel electrónico y digital. Unas magníficas áreas deportivas con canchas de básquetbol, voleibol, fútbol de sala y softball. Una moderna estación de televisión con sus estudios de grabación para el entretenimiento y transmisión de una programación variada. Una estación de radio FM que maneja una nueva programación de corte juvenil. Una sala de juicio oral para realizar eventos académicos, clases magistrales y prácticas jurídicas. Un data center con 36 servidores los cuales poseen la infraestructura más moderna y avanzada del mercado. Laboratorios de computación, electrónica e industrial. Más de 40.000 participantes y futuros profesionales hoy gozan de los distintos servicios de URBE, una universidad que brinda respuestas serias al futuro, convencida de que el bien fundamental de una nación es y será la educación de su gente.